agarran al director de un colegio y lo sacan a patadas, es que literalmente lo sacan a golpes y a patadas, miren ustedes ¿Qué ha pasado en este caso? Se acusa al director de malos manejos, sobre todo el tema presupuestal, vamos a ampliar la información Así, a empellones los padres de familia del colegio Julio César Escolvar de San Juan de Miraflores sacaron de su oficina al director Carlos Chara Valdivia por supuestos malos manejos y no hacer cumplir las horas de trabajo a sus profesores Lo que nosotros reclamamos en la institución es demasiadas irregularidades, pues el director cuando se lo busca no está en su centro de trabajo Desde hace varios meses, la PAFA viene denunciando las irregularidades a la UGEL número uno, sin encontrar respuesta Hemos ido ahora en una marcha pacífica, a la UGEL, no nos ha recibido el director de la UGEL, sino los asesores Le entrego los documentos, señorita acá está, sino que no nos hacen caso Estamos, los padres han decidido esto, es una medida de emergencia porque ya no podemos soportar esto Pero este no es el único caso en que un director es denunciado por malos manejos Otros dos colegios como Naciones Unidas de Villa Distrito y Belén de Villa María del Triunfo tocan las puertas de la UGEL sin encontrar solución a sus problemas